El presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovari de Teresa, inauguró la exposición Una protesta en contra de la civilización, en la Casa Estudio Juano Gorman. El presidente del Conaculta estuvo acompañado por María Cristina García, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, y Guadalupe Rivera Marín, presidente de la Fundación Diego Rivera, entre otras personalidades. Una protesta en contra de la civilización reúne 135 piezas entre pinturas, esculturas, planos, dibujos, obras en técnicas de mosaico y fotografías. Casa Estudio Juano Gorman, un testimonio único de la vida del arte mexicano del siglo XX. Visítalo.